Más nombre, más jerarquía, más calidad posiblemente. Hubo un tiempo donde se quejaba bastante la gente de los AMD que calentaban mucho, quizá por tener un poco más de potencia. ¿Quién está contigo? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Lo maté, lo maté, lo maté. Me lo dejé de una granadita. Y viene una lancha. ¡Oye! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Dios, Dios, Dios los solté y Dios los solté. ¡Auch! ¿Qué pasa? ¿Nos están atacando? No me parece. Sí, ¿no? Salí. ¡Au! ¡Feliz, sal, 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 sal! ¡Muy bien, están! ¡Retirada! 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 ¡Yo estoy a un pelo! ¡Yo estoy a un pelo! ¡Retirada! ¡Estoy en el granero, estoy en el granero! Un cofre, un cofre, un botiquín, algo. Vendas. Aquí había uno. Ayúdeme, 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 ayúdeme. Llega a la casa, llega a la casa, llega a la casa. Lo maté. Bien, Salí, bien. ¡Edu, también estás a un pelo! ¡GUS! ¡GUS! ¡Ayúdate, GUUS! ¡GUS! Lanchan, mátalo, mátalo, bien, bien. ¡Mátalo, mátalo, Lanchan! ¡Curame! ¡Coge, coge mi tarjeta, Lanchan, coge mi tarjeta! ¡Costruye! ¡Costruye! ¡Costruye, espera, cosfruye! ¡Ven acá, Lanchan, ven! ¡Esté más... Esté más ciego. Lanchan, ven, por favor, cúrame, por favor. ¡Mi tarjeta, coge primero! a la mierda es tu amigo es tu amigo soy Nanchan coge mi tarjeta coge mi tarjeta Nanchan construye asomar asomar coge la tarjeta coge la tarjeta listo oye vete 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 deja la Nanchan que muera vete 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 no pares edu edu tengo un carro cerca oye ese Nanchan es malo no... una hora para revivir a no tengo bala no tengo bala edu edu no tenía bala pues entiéndolo bus bus reviveme bus ah si madre te hubiese visto pero edu no tenía bala pues como te iba a revivir nooo no es eso que no tenía bala se quedó encima de esa vida comenzó a disparar escopetazos pero te reviví pues es que no es que haya tamborito pero es que yo todavía me estoy adecuando si tu me dices que con el botón de puedo revivirte si ya se fue yo me acuerdo esos botón de todos no 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 hay otro hay otro hay otro que está por acá vuelve a hacer mis granadas no 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 ah no encuentro acá hay un acá donde yo estoy hay un este hay una una fogata acá hay una fogata quien quiere salir hay gente afuera no puedo subir a la casa yo tenía una laga estoy yendo he matado a tres he matado a tres acá yo también maté a tres alguien tiene un arma que me puedas regalar acá hay un montón hay smg, granadas que paso? no, yo, yo, yo acá hay un montón hay francos hay si me devuelve mis balitas si te devuelvo que? mis balitas que abrí mi chan que paso? porque que? te bugio? te lasqueo? no así es en la vida en la vida real también es así ese es su modo natural de revivir no pero de verdad este como nunca como nunca nos agarraron ahí en esa si, 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 si es más yo pensé de que eran porque antes de eso creo que había disparado edu este tu? eran varios escuadrones si me quité con 5 de vida no yo me fui con uno uno de vida corrí como si no hubiera un mañana y dije no yo tenía 5 estaba bien escondido llegó Nan Chan y me metieron un no sé porque se junta a Nan Yea tu ya estabas muerto y yo fui a rescatarte y lo... aquien salve a Farii no? lo revivاص a Farii dónde? es malo por mi No, pero es malo, es malo Nanchan, porque ve mi tarjeta y no me coge Pero es que no sabía con que curarlo a Saris pues No, pero más importante es la tarjeta pues Porque cualquiera lo puede revivir después Claro, si morías al menos ya me revivían Pero si te revivieron, ya ves que si cogí tu tarjeta, después Saris No, yo la cogí La cogí y me fui Acción, salvó dos vidas Y así te quejas Esta es tu partida Chana Te la dedicamos y ganamos Me quedé sin balas, quien puedo hacer Yo no sé cómo me he salvado de milagro, de milagro, de milagro Yo ya me... uno, así uno, uno de vida Dije, no mires para atrás, corre, 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 corre Eso también ha sido porque yo me sacrificé, porque todo el mundo lo disparó a mí y tú te pudiste escapar Claro, lo distrajiste Muy bien Nanchan Jejejejajaja Zonalas, zona, no te distraigas que ya te alcanzan Corre, ahí, ahí, la zona Uy está que se me echan a mi izquierda Uy, está que se me echan a mi izquierda Está que se me echan a él Llora, llora, llora ¿Demorao quién es, Edu? ¿Estás en el borde? Como siempre Estoy atrás de Gustavo ¡Noooo! ¡Me caí, me caí, me caí, me caí! ¿En serio? Caí, ya Uff No, 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 ahí voy, ahí voy Me caí, me caí, pero El ambiente no Uff, al frente, creo En el 175S En el sur Está, creo, este, hay un yate Por acá hay movimiento, así creo Y ahorita no hay, pero Adelante creo que hay algo Sí, tenemos que ir por allá Uy, 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 veo, veo, veo Veo enfrentamiento, veo enfrentamiento Si construye, no hace más obvio A ver Ah, sí, sí, ya lo vi, ya lo vi Uy, ya lo vi, ya lo vi Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir Uy, ahí también hay gente, en la Casa Amarilla Y a la izquierda yo no En el muelle, en el muelle Alguien metió un balazo de la izquierda Ahí está Eduardo Cuidado que por ahí está Eduardo Está que... Está gateando, remátalo, remátalo, remátalo Uy Si alguien está gateando, déjenlo Déjenlo, déjenlo No, no se delaten por algo Que ya no vale la pena Zona, zona, zona Estoy bien para salir para ahí No salte de ahí que te puedes matar La zona, Sarit, se va a alcanzar Hay un pata que está subiendo ahí, ah Si, pero no le dispare, no le dispare Yo lo tengo, yo lo tengo Yo lo tengo, ayúdenme, ayúdenme Yo lo estoy atacando, ayúdenme Si, si, estoy acá Uy, le di, le di, le di, le di, le di Murió, murió Si, la chai lo vio, ah La zona, chicos, la zona Les va a alcanzar Tiene que avanzar Le di un pata, le di un pata Le di un pata, le di un pata Lo bajé, lo bajé Tiene que avanzar que la zona les gana A ver, a ver ¿A cuánto le di? Le di como a ciento y pinto La zona, la zona ¿No? Hay unos patas abajo, hay unos patas abajo Ahí no Vamos por la izquierda creo Uy Ya lo vi, ya lo vi Está arriba, está arriba En toda la cima Me lo bajé a uno Me lo bajé a uno ¿Tú tienes gente por ahí, Edu? ¿Por ahí tienes gente? Yo estoy en tu cabeza Sólo que en mi cabeza tengo un equipo Arriba, arriba, ahí en nuestra cabeza hay un team Estoy subiendo, estoy yendo, vamos Acompañan, Gustavo ¿Tienes gente, Edu, abajo? Habla Edu Sí, sí, sí Me quedé sin material, me quedé sin material ¡No! Están construyendo arriba Me caí, me caí, me caí, me caí, me caí ¿Dónde está? Abajo te digo si hay gente, me dices que sí, Edu Sí hay gente ¿Abajo? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? ¿Dónde, Edu? Yo los maté, ya eran dos Es el Sarín, cayó un globo A espalda hay un globo, a espalda hay un globo Sí, 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 ya cayó, ya cayó, ya cayó Uh, excelente Toma tu agua, toma tu agua Listo, estoy aquí Coge tu sniper que te va a servir Perfecto Vamos a regresar, ¿no? No, la zona Vamos muchachos, confíen ustedes Pues ¿a dónde estás? Allá, voy atrás yo Uy, no tengo balas No Vamos muchachos, vamos Pucha madre ¿Dónde estás? No, no, ya me caí, me caí por la zona Me he comenzado a atacar uno Wow, este es un partidón, ah, voy cinco kills Vamos muchachos, vamos, quedan tres, quedan tres Esta es, esta es Esta es, esta es Ahí, ahí lanza el misil, lanza el misil y lleven por si acaso Hay que entrar mejor No dejes de moverte, Sarit, no dejes de mover Hay una trampa Me refiero a una trampa para que recoja clear . . . . . . . . Sarit, activa tu construcción en modo piedra, para que . . . . . . . Tengo metal, nomás. Bueno, metal mejor. Tengo 863 y 145. Mejor, mejor, metal. La cosa que no sea maderita, cosa que cualquier cosa que construya. Como 2-2, ¿no? No sé si llevar el botiquín o llevar los minis. Los minis, creo. Uy, están full, ¿ah? Yo creo que mejor llevo los minis en lugar de... Uy, no te expongan, no te expongan, no te expongan. Por dentro de la casa. Hay uno tras mío, hay uno tras mío, ¿ah? ¿Dónde? Atrás soy yo, soy yo. He visto los pasos, he visto los pasos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, al frente, al frente. En la pared, ¿no? ¿No tienes el sensor de movimiento? No, 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 no lo tengo, tío. Está en el 356, 356. Mira, mira, mira. ¿Lo ves? Va a salir, Guz, está arriba, está arriba. Va a salir, va a salir. Y ahí lo rematan cuando salte. Ahí está, está poniendo techo arriba, está poniendo techo arriba. ¿Qué hacemos? Ahí está, ahí está. Bájatelo con, bájatelo con el lanzamisil, Guz. Lanzamisil, lanzamisil, lanzamisil. Lo tengo, lo tengo, lo tengo acá, lo tengo acá, este... La sonda, la sonda, la sonda. Lanzamisil, lanzamisil. Lanzamisil a su... Lanzamisil. Está arriba, está arriba en la cabeza, está arriba en la cabeza, este... Lanzale, hay un lanzamisil. Ay. Está conmigo, está conmigo, Gustavo, oye. Está arriba, está arriba, está arriba. Lanzale un lanzamisil para que se caiga. Ahí cae. No cae, no cae, no cae. Está que se me echa en greba. No cae. La sonda se mueve. Se parece que está en la casa, está en la casa, está viendo sus pasos. Está en el de la casa, está en el de la casa. Bus, te sacrificas con tu lanzamisil, con tu lanzamisil te sacrificas. Ahí está, Bus. ¿Dónde? ¿Dónde está? A la derecha, a la derecha, Gustavo. Bus, ábrete con tu lanzamisil, ábrete un poquito. Está acá, está acá, está acá. Está atrás mío, está atrás mío. No, pero de acá ha venido, ha venido un misil de acá. Arriba, de arriba. Quedate abajo, quedate abajo, quedate abajo. Ahí, 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 fíjate. Métale, métele, métele. Lanzamisil, ahí. Lanzamisil. Bien, bien. Bien, lo mataste, Bus, queda uno. Deja luz, deja luz, no te preocupes por el luz. Estoy ya salido, atrás tuyo. Ahí está, ahí está. Lanzamisil, Bus. Al piso, al piso, reviétalo. Bus, otro. Bus. Bus. Revítale, revítale, no, no se junte, no se junte, no se junte, no se junte, no se junte. Bus. Se metió a la casa, se metió a la casa, se metió a la casa, se metió a la casa. Se metió a la... Bus, no, no puede fallar, está, no puede fallar. No, 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 no está. No, déjalo, rompe. Déjalo, rompe. Ah, su madre. Vamos, Bus, vamos, Bus, vamos, Bus. Bus, puro, lo puro no querés. Toma. Toma. Ahí está. ¡Suscríbete!